Alzando la voz Si sentís un murmullo muy cerca de ti Un ángel llegando para recibir Todas tus oraciones y llevarlas al cielo Así abre el corazón y comienza a alabar El gozo del cielo todo sobre el altar Hay un ángel llegando y bendición en sus manos Hay ángeles volando en este lugar En medio del pueblo y junto al altar Subiendo y bajando en todas las direcciones No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó Si sé que está lleno de ángeles de Dios Porque el mismo Dios está aquí Cuando los ángeles pasan La iglesia se alegra Ella canta, ella llora Ella ríe y congrega Enfrenta al infierno Disipa el mar Siente la brisa del vuelo De tu ángel ahora Confía hermano Pues esta es tu hora La bendición llegó Y te la vas a llevar Hay ángeles de ángeles de ángeles Hay ángeles volando en este lugar Está aquí Buenas noches hermanos Muchas gracias por continuar en Coinunia Media Gracias por continuar con nosotros De verdad muchas gracias Dios les bendiga donde quiera que se encuentren Si están comiendo una rica cena Si están descansando en su camita Muchas bendiciones O allá por el otro lado del mundo Si ya están laborando Si ya están trabajando Pues muchas bendiciones mis hermanos Sean bienvenidos al programa Alzando la voz Mi nombre es Martín Reyes Pertenezco orgullosamente A nuestra comunidad Coinunia Estamos transmitiendo desde la parroquia Nuestra Señora de la Encarnación Se encuentra ubicada Acantijuena En Avenida Sierra de Juárez Número setenta y dos ochenta y ocho Colonia Camino Verde En la delegación Sánchez Tahuada Ya saben nuestros teléfonos Aquí en cabina Seis veintidós ochenta y nueve sesenta y dos En Estados Unidos Ocho sesenta y seis Dos veintiocho cuarenta y tres cero cinco Lada Nacional Cero uno ocho ciento siete Echenta y ocho setenta y seis cero seis Y como siempre me acompaña nuestro hermano ¿Qué tal hermanos? Muy buenas noches Bienvenidos a nuestro programa Alzando la voz Mi nombre es Alejandro Domínguez Miembro también de esta gran comunidad Que se llama Coinunia Pues hoy queremos darle la bienvenida Mis hermanos Queremos agradecerles su preferencia Y comentarles que tenemos un programa Tenemos un tema muy bueno hermano Que se llama ¿Quién es mi prójimo? Así lo hemos titulado Y pues los invitamos Para que se queden con nosotros Los invitamos para que Si están ahí en casita Pues agarren su Biblia Para que nos acompañen En las lecturas Y para que estemos todos En la misma Comunión En la misma idea Y entonces hermanos Pues vamos a Pues hay que preguntarle a Gilberto Si alguien de los hermanos Se quieren Pues quieren comunicarse con nosotros ¿Cuáles son los medios? Quieren mandarnos un link o algo Pues que Gilberto nos diga ¿Cuáles son los medios? Aparte de los teléfonos ¿Cuáles son los otros medios? Para que se puedan comunicar con nosotros Pues muy sencillo Es vía Facebook Tienen tres opciones Si quieren contactarse directamente con nosotros Está el Facebook de Coinunia Informa Si dicen Pues nada Ahorita ya está el Facebook El Padre Jeff conectado Pueden también mandarle sus comentarios Al Padre Jeff A Jeffrey David O Comunidad Coinunia Y él nos va a pasar los comentarios a nosotros Si están visitándonos en www.tjcatolica.com Hay maneras de dejarnos sus comentarios A través de esa página Igual en coinuniaradio.org Bueno pues muchas gracias Pues antes de iniciar nuestro programa ¿Quién es mi prójimo? Pues vamos a decir nuestra oración En nuestra oración lema del programa Alzando la voz Y dice así Oh buen Jesús Ayúdame a esparcir tu fragancia de amor Con el hermano que tenga contacto Con el más necesitado de tu gracia Con el más sencillo Con el más humilde En fin Ayúdame a esparcir tu fragancia de amor Con el ser que más te necesite Amén En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Nos cubrimos con la sangre del Señor Y pedimos la asistencia del Espíritu Santo Y de nuestra Madre María Santísima Para que todo lo que se habla y se diga Sea para honor de gloria del Padre Gloria del Hijo Y gloria del Espíritu Santo Así sea En nombre del Padre Ándale A todo nuestro público A todos nuestros hermanos Que nos escuchan Fíjate que si hermano Sería bueno que Dejaras una pregunta al aire Y al final del programa La contestamos Así como la ves pasado Exactamente ¿Cuál era el principio de la sabiduría? Ándale Y creo que al final ni le respondimos Eso está muy sencilla hermano Esta pregunta Prácticamente la vamos a ir respondiendo A lo largo del programa Igual manera pues la vamos a decir al aire Vamos a ver ¿Quién es mi prójimo? Es la pregunta ¿Quién es mi prójimo? Entonces si algunos de nuestros hermanos Con los diferentes medios que ya dimos Se quieren comunicar con nosotros Y contestar la pregunta Pues bienvenido hermanos Estamos para servirles Y de igual manera Interactuar un rato en este programa También ¿Verdad? Entonces hermanos El tema ¿Quién es mi prójimo? Y vamos a ir viendo hermanos A lo largo del programa Pues algunos Algunas citas Algunos textos De la palabra de Dios Y también Tenemos una parábola Que Que es la que Ejemplifica Precisamente El tema de hoy Y es La parábola Del buen samaritano Fíjate hermanos Esta historia En la que Jesús no aparece Pero pues sin embargo Lleva claramente Su marca En la parábola Del buen samaritano Nadie más Que él podía Contarle hermanos En estos términos De los que Debeían De los que Debeían Practicar La misericordia Tanto el sacerdote Y el levita Entonces hermanos Pues esta parábola Nos narra Precisamente Muy bien Esta Este tema ¿No? Lo que es ¿Quién es mi prójimo? Y pues si tienen A la mano Ahí su lila Vamos a darles En un momento más La cita Para que Pues ya con calma La lean Y ya le Le den otro Otro este Pues otro sentido ¿No? A la lectura Pues si ciertamente Pero si que quede Que le deberías De dar hincapié A los hermanos Que nos están Escuchando Para ellos La pregunta ¿Quién es mi prójimo? Y digo Y yo de darles De hincapié Porque mira hermanos Sucede cuando uno Es joven Y recién se convierte A Cristo Fíjate que uno Anda dando Todo por fuera Pero se olvida uno En el caso Cuando eres joven Y te conviertes A Cristo Te olvidas De la mamá Te olvidas Del papá Te olvida De tus hermanos Y a todo mundo Le andas dando Haciendo la caridad Menos precisamente A los de tu casa Y por eso En esta noche Surge la pregunta ¿Quién es mi prójimo? Y ciertamente Si tenemos que tener Mucho cuidado En ciertamente Analizar bien Las escrituras No dejarnos guiar Por lo que creemos O pensamos O pensamos Porque en otras escrituras Te vas a encontrar El que no deje A su madre El que no deje A sus hermanos O sea O en otras versiones Dice El que no odia A su padre A su hermano Antes que a mí No es digno No es digno Del reino De Dios Ciertamente A veces Hay mucha confusión En esa área Además cuando Se es joven Entonces si La idea De este programa De esta noche Es dar Ciertas herramientas Sobre todo A los jóvenes Recién conversos Para que no caigan En ese estado De confusión De que Hacen a un lado A la mamá Hacen a un lado A el papá Hacen a un lado Los compromisos Que tienen Con sus hermanos Con sus mismos Parientes Y se dedican O sea No dio No digo Que es malo Dedicarse a la misión Por supuesto Que no Pero ciertamente Quien es tu prójimo Quien es tu próximo Prójimo Es quien es tu próximo Quien está cerca De ti Por eso El famoso dicho Aquel que dice Luz de la calle Y oscuridad De tu casa Así es Candil Candil de la calle Candil de la calle Y oscuridad De tu casa Y ciertamente Si tenemos Que tener Mucho cuidado En esa área Yo no digo Que no Cuando el maestro Habla Cuando el maestro Llama a algún joven Si hay ciertamente Que si llama Pero es un proceso De vocación Donde te vas Preparando Para que Ciertamente Tu respondes Respondas A ese llamado Pero respondas A ese llamado Con madurez Con un buen Criterio Y no haya Confusión Pero para eso Precisamente Para eso Tienes tus Directores espirituales Que ellos Tienen la capacidad De saberte guiar Y no cometas Esos errores Pero si andas Como el llanero Solitario Haciéndole justicia A Dios Solo Es cuando Se cometen Errores No se Tu que opinas Al respecto Hermano Si Pues es que Tenemos Que tener Bien claro Esta parte Hermanos Tenemos que Saber Que todos Los hombres Somos hijos De Dios O sea Incluyendo Los buenos Los malos Los simpáticos Los pesados Los pobres Los pobres Los ricos Todos somos hijos De Dios Hermanos Los que creen Los que no creen Incluso los que tienen Otras ideas Todos hermanos Todos los hombres Somos hermanos Fíjate Y Cristo nos enseña Que debemos amarnos Unos a otros Y nunca Hacernos el mal Exactamente Pues con esta Idea Nos vamos a ir a un corte Y ahorita regresamos Que nadie apague tu voz Después del corte Regresamos Alzando la voz Quinto congreso De alabanza Adoración Y sanación La multitud De los fieles Tenía un solo corazón Y una sola alma Hechos 4.32 Te esperamos Los días 13 y 14 de julio En el Instituto México A partir de las 9 de la mañana Habrá talleres Para jóvenes Y adolescentes De dones Y carismas Del Espíritu Santo Música Sanación E intercesión Predicación Dirección de asambleas Y gran concierto Sábado en la noche Pide informes Al 622 8962 Quinto congreso De alabanza Adoración Y sanación La multitud De los fieles Tenía un solo corazón Y una sola alma Aparta tus boletos Ya Comunidad Coñonía Invita Joven de Baja California Y California Y California Estados Unidos ¿Quieres estar unido A la jornada mundial De la juventud Con el Papa Francisco En Brasil? Te invitamos a que vengas A compartir una fiesta juvenil En el Monasterio Monte Tabor Podrás acampar, orar y cantar Uniéndote a los miles de jóvenes Del mundo entero Te esperamos los días 27 y 28 de julio Iniciando a las 9 de la mañana Terminaremos el domingo Con la Santa Misa A la 1 de la tarde Para mayor información Visita Facebook JMJ Monte Tabor O comunícate directamente A nuestro Monasterio 971-1092 Y desde Estados Unidos 619-781-1141 Papa Francisco Monte Tabor se une A tu jornada Con la bendición De nuestro señor Arzobispo Don Rafael Romo Muñoz Monasterio Monte Tabor Carretera Libre Tecate, Tijuana Joven, tú puedes ser sacerdote El Seminario Diosesano de Tijuana Te invita a sus preseminarios de verano Segunda y tercera semana de julio Mayores informes al 684-2822 Joven, tú puedes ser sacerdote Porque en el corazón De mi madre la iglesia Yo quiero ser el amor Ya estamos de regreso En Alzando la Voz Tú has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Tú sabes bien lo que tengo En mi barca No hay oro ni espadas Tan solo redes Y mi trabajo Señor 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 Ni has mirado a los ojos Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Junto a ti Buscaré otro mar Tú Tú Necesitas mis manos Mi cansancio Que a otros descanse Amor que quiera Seguir amando Señor 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 Ni has mirado a los ojos Sonriendo Sonriendo Has dicho mi nombre En la arena He dejado mi barca Continuamos hermanos Gracias por continuar con nosotros ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Esa es la pregunta Ese es el tema De esta noche Y dentro de la reflexión Surge otra pregunta El apóstol Pablo Utiliza una frase Que dice Imítenme a mí Como yo Imito a Cristo Y si unemos esa pregunta ¿Quién es mi prójimo? Y si unemos esa frase Imítenme a mí Como yo Imito a Cristo La pregunta Joven A ti te pregunto Sobre todo Joven Recién converso Recién convertido Al Señor Ya tienes esa capacidad Ya tienes esa madurez Para decir Imítenme a mí Como yo Imito a Cristo La primera pregunta Es ¿Quién es mi prójimo? La segunda pregunta Es ¿Estás imitando a Cristo? Para que al haber tu Para que al haber tu Para que al haber tu prójimo Te imite a ti Si tú estudias La vida de los grandes santos San Francisco de Asís San Martín de Porres Santa Teresa De Ávila Santa Teresa El Niño Jesús Madre Teresa Calcuta Cualquier santo Que tú leas En la vida ¿Por qué tuvieron Tantos seguidores? ¿Por qué fueron fundadores De comunidades religiosas? ¿Precisamente por eso? La pregunta es ¿Por su apatía? Por supuesto que no Mis hermanos Ellos imitaron a Cristo Vivieron a Cristo Vivieron como Cristo Como la frase Aquel que dice Cam en sí Vengan y verán Pues bien Mis hermanos Así que esa frase Es En la invitación Vengan y verán Tú puedes decir Vengan y verán Puedes decir Emítenme a mí Como yo Imito a Cristo Por eso La pregunta De esta noche ¿Quién es Mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo Hermano? Pues ciertamente Esa es la pregunta Que tenemos Allí en el aire Hermanos Pues que nos Llamen Que se comuniquen Con nosotros Y que nos Den su Respuesta ¿No? Su opinión Otra pregunta Que surge hermano Es ¿Por qué Es tan importante Amarnos Unos a otros? Ya En el cemento Anterior dijimos Que todos los hombres Somos hijos de Dios Tanto los buenos Como los malos Los simpáticos Los pesados Los pobres Los ricos Y también dijimos Que todos los hombres Somos hermanos Y Cristo nos enseña Que debemos amarnos Unos a otros Y nunca Hacernos el mal Fíjate hermano Que si esta Que si esta enseñanza Que nos deja Cristo De De que Todos los hombres Debemos amarnos Unos a otros Y nunca Hacernos el mal Pues como estaríamos Que mundo Tendríamos Que diferencia Pues si Porque ahí radica El principio O sea Todo lo que No hacemos O sea Nunca hacernos el mal Y es todo lo contrario No parecemos Ni hijos de Dios Tampoco Parecemos Hermanos Exacto Entonces por eso La pregunta La otra pregunta Que surge Que es Porque es tan importante Amarnos Unos a otros Y fíjate Pues ya que Mencionabas a Pablo Hermano Pablo En su En sus En sus cartas También nos dice Aunque hablara Todas las lenguas De los hombres Y de los ángeles Aunque fuera sabio Aunque tuviera Una gran fe Si no tengo amor Nada soy Nada somos Entonces hermanos Basado en esta Plática O prédica De San Pablo Pues es donde Estamos basando Básicamente Nuestro tema En el amor También Si Exacto Entonces Vamos ya Dándole forma O dándole idea A esta pregunta ¿No? Quien es mi prójimo Como ves hermano Si ciertamente Si Por eso es el El cuestionarse Es Quien es mi prójimo Si yo estoy Imitando a Cristo Como el apóstol Pablo Imito a Cristo Y por consecuencia Tuvo muchos Seguidores Si O sea La pregunta Es a ti joven Si estás Imitando Realmente a Cristo El día de ayer Hermano En la tarde Me tocó Llevar a mi mujer A misa Y Pues me tocó Estar ahí En misa Y Observar ¿No? A veces Te permite El señor Estar de observador Nada más Y sucedió Que ya a la hora De la comunión Fíjate que en la tarde Comulgo muy poca gente Yo creo que De toda la gente Que había unas Cuatro o cinco personas Pero entre esas Cuatro o cinco personas Entre las personas Estaban en misa Había un joven Que pertenece A nuestra comunidad Que es miembro De la comunidad Por lo menos Sus papás ¿No? Entonces este Pues Comentando Con el padre Víctor Padre Víctor Este No hay problema Porque uno Exhorte a un joven Que le diga Pues que se confiese Y que se acerque A comulgar Dice No adelante Puedes hacerlo Entonces ya fui Le dije Este Le llamé por su nombre Julano Tal Ven por favor Ya se acercó Mira contigo Voy a ser breve Y conciso No voy a andar Con rodeos Porque tú Me conoces De esos Nada más Es práctico Confiésate Para que te mantengas En gracia de Dios Y puedas comulgar Ah me dice Muchas gracias Hermano Martín Y se fue Pero ciertamente Si a veces No tenemos Esa gran Conciencia De que Nosotros Como miembros De la comunidad A veces somos Observados Y tenemos Que vivir Porque se tiene Que hacer realidad Ese de Emítenme a mí Como yo Inmito a Cristo Por eso La gran pregunta De esta noche ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Adelante Así es Fíjate hermano Que regresando A la parábola Que comentamos Al inicio del programa La parábola Del buen samaritano El samaritano Es un seudónimo De Jesús Hermano Dentro de De todos los personajes Que intervienen En esta parábola El samaritano Es un seudónimo De Jesús Y cuando Se dice Al letrado Haz tú lo mismo Se le está invitando A imitar a Cristo Entonces hermanos Vemos que Ahí Esta parábola Pues nos está Prácticamente Diciendo Cómo debemos ser ¿No? Cómo debemos actuar Cómo debemos Nosotros Pues vivir No más que nada ¿No? Y ya vimos Ese Ese momento Que nos Marca a nosotros Como hermanos Como hijos de Dios Y como hermanos Que somos todos Viste que aquí En el tema En el texto Nos hace una pregunta Dice Recuerda que el amor Nosotros Sí Porque mira Te voy a decir Una verdad Que se dice En el ámbito Cristiano ¿No? O sea El otro día Yo escuchaba A un predicador Y ya lo había Escuchado antes Que nosotros También debemos De permitirnos En cierta manera Ser halagados Pero al ser halagados Esa es una actitud De humildad De darle siempre La gloria de Dios Oye hermano Que bien canta Sí hermana Para gloria de Dios O sea En lugar de decir No, no es cierto No, o sea Es decir Sí hermana Para gloria de Dios Oye hermano Que ricos tacos Usted hace Sí hermana Para gloria de Dios O sea Siempre aceptar Esos halagos Pero a la vez Darle la gloria A Dios Y ciertamente Pues es algo Que tú comentas Esta noche Si es que Precisamente No vamos a ir viendo Como Algunas de las Pues reglas Algunas reglas Que hay Con las que nosotros Nos debemos regir Y de esa forma Es como Vamos a Prácticamente Ahora sí Que valga la redundancia A practicar el evangelio No practicar La La cita De que amarás A tu prójimo Y en el siguiente segmento Hermanos Vamos a ir viendo Cada una De esas Palabras Esas reglas Que tenemos aquí Para que ustedes también Pues la vayan analizando Y Pues son Tan sencillas Que muchas veces Las hacemos Y no nos damos cuenta O las vivimos Exactamente Pero Muchas veces También no las hacemos O sea Las pasamos Por alto Así de sencillo Hermano Entonces Fíjate El evangelio Nos dice lo siguiente Todo cuanto Queráis Que os hagan Los hombres Hacérselo también Vosotros a ellos Exactamente O al revés No hagas lo que No quieras que te hagan Exactamente Entonces son dos máximas De la vida Que vamos a ir Analizando En este tema En este programa Y pues los invitamos hermanos Para que estén con nosotros Ahorita Pues ya se nos acabó Un segmento Pero Regresamos Que nadie apague tu voz Después del corte Regresamos Alzando la voz Tú puedes ser distribuidor Del folleto La palabra eucarística Antes Jolionía Lobos El cual contiene Las lecturas De la misa diaria Y una reflexión Escrita por el padre Jeff Este folleto Puede ser una excelente ayuda Para tu oración diaria A la luz de la palabra Y al mismo tiempo Estarás apoyando A Coynonía Radio Para su sostenimiento Comunícate al 622-8962 Al celular 664-399-2170 O al radio 125-1332-67-7 Y entérate como Sea un distribuidor Del folleto La palabra eucarística En tu parroquia En tu negocio O en tu comunidad Comunícate ahora Nosotros los llevamos Hasta tu domicilio Moriplus Cápsulas Adquiérela en Coinonía Radio O infórmate al 622-8962 Contáctanos Y haz tu pedido ahora Moriplus Cápsulas Mejora tu salud Y de forma natural Miel silvestre 100% natural 100% virgen Coinonía presenta Recetas para una vida mejor Pérdida del cabello Los que sufren de calvicie O están perdiendo el cabello Pueden aplicar una pasta De aceite de oliva Lo más caliente Que se resista Una cucharada de miel Y una cucharadita de canela En polvo Al cuero cabelludo Dejarlo por 15 minutos Antes de ducharse Se probó efectivo Aún con los que dejaron La pasta en su cabeza Solamente 5 minutos Miel silvestre 100% natural 100% virgen Coinonía presentó Recetas para una vida mejor Ya estamos de regreso En Alzando la voz Nada te llevarás Cuando te marches Cuando se acerque El día De tu final Vive feliz ahora Mientras puedes Tal vez mañana No tengas tiempo Para sentirte Despertar Siente correr La sangre Por tus venas Siembra tu tierra Y ponte A trabajar Continuamos hermanos La pregunta de esta noche ¿Quién es mi prójimo? Tú que nos estás escuchando ¿Quieres comunicarte con nosotros? Ya sabes nuestros diferentes medios Es www.comunidadcoinonia.com TJCatólico.com O Coinonia Radio Org Cualquiera de esos medios También el Padre Jeff Tiene una página La cosa es que participes con nosotros ¿Quién es mi prójimo? Si realmente te está haciendo reflexionar El tema de esta noche ¿Cuál es el título? ¿Quién es mi prójimo? Hemos entrado Bueno, se prácticamente Tocaban el segundo segmento Entramos al tercer segmento Vamos a la bendición Del libro de números Capítulo 6 Versículos 27 En adelante Y dice así También dijo el Señor A Moisés Diles a Arón Y a sus hijos Bendiciréis a los hijos De Israel Diciéndoles El Señor te bendiga Y te proteja El Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti Y proteja El Señor te haga Que su rostro brille sobre ti Y tenga misericordia de ti El Señor levante Su rostro sobre ti Infunda la paz en ti Palabra de Dios El Señor te bendiga Y te proteja El Señor haga que su rostro brille sobre ti Y tenga misericordia de ti El Señor levante su rostro sobre ti E infunda la paz en ti Palabra de Dios Ya la vamos Una bendición Utilizó Moisés Aarón Para bendecir al pueblo israel Y San Francisco De así la retoma En el año 150 1150 Para bendecir A cada uno De sus discípulos Continuamos El tema de esta noche Es Quien es mi prójimo Hermano Adelante Así es hermanos Pues mira Ya Vamos a A darles La cita La cita del buen samaritano Que La tenemos aquí Estamos pendientes ¿Cuál es hermano? Hermano Mira es Lucas 10 Inicia en el Es Lucas 10 24 Al Pues prácticamente Al 37 Lucas 10 24 Al 37 Ciertamente Ahí pues La reflexión Del buen samaritano Nos trae una buena reflexión Como tú dijiste El samaritano Es un Seudónimo Del mismo Jesús Pero ciertamente La pregunta Era para cada uno De nosotros Quien es mi prójimo Y si tenemos Que estar bien alertas Ciertamente O sea Quien es mi prójimo ¿Quieres que la leamos hermano? Pues si quieres Así rapidito Para que tengan una Bueno dice así El primer Dice así Uno un cierto doctor De la ley Se levantó A preguntarle Para probar Al maestro Y le dijo así ¿Qué debo hacer Para conseguir La vida eterna? Jesús le contestó ¿Qué está escrito En la ley? Que es lo que Allí lees El doctor De la ley Le respondió Amarás Al señor Tu dios Con todo Tu corazón Con toda Tu alma Con todas Tus fuerzas Y con toda Tu inteligencia Llamarás Llamarás A tu prójimo Como a ti mismo Entonces Le dijo Jesús Ha respondido Muy bien Haz esto Y tendrás Vida eterna Pero queriendo Justificarse Y justificar Su pregunta El doctor De la ley Le dijo A Jesús Bueno Pero realmente Quien es mi prójimo Y la pregunta De esta noche Es Quien es mi prójimo Jesús Le contesta Que viene siendo El buen samaritano Que es el seudónimo Jesús le contesta Un hombre Venía Bajando De Jerusalén A Jerico El cual Tropezó Con unos bandidos Quienes Hasta Lo desnudaron Lo molieron A palos Y lo dejaron Medio Muerto Casualmente Pasó por aquel Camino Un sacerdote Quien Viéndolo Pasó de largo De la misma Manera Siguió del otro Lado Del camino Un livita Que pasó Por allí Y lo vio Pero un samaritano Que iba siguiendo Sus caminos Hacia Su camino Pasó junto a él Y al verlo Le dio Lástima Se le acercó Lo vendó Las heridas Echándoles Aceite Y vino Y poniéndolo Sobre su propia Bestia Lo llevó A un mesón Y allí Lo atendió Al día Siguiente Al día siguiente Sacó dos Y se los entregó Al mesero Diciéndole Cuidamelo Y si gastas más Cuando vuelva Yo te lo pagaré Y la pregunta Y la pregunta es ¿Cuál de esos tres Te parece Haber sido El prójimo De aquel Que cayó En manos De los bandidos El doctor El doctor Del doctor De la ley Respondió Así Pues el que hizo La obra De misericordia Con el Entonces Con él Entonces Le dijo Jesús Pues anda Y tú Haz lo mismo Palabra de Dios Te alabamos Señor Pues así Está hermano Precisamente Lo que acabamos De comentar Entonces Por eso decimos Que el samaritano Es un Seudónimo De Jesús Y cuando Y cuando Él nos dice Que tenemos Que amar A nuestros hermanos A nuestros prójimos Amar Y Amarlo como El Señor Nos ama a nosotros Amarás Con todo tu corazón No solo a Dios Sino También Al prójimo Y este hermano Que vamos a ir viendo Algunas de las Reglas Que comentamos Hace un momento Para Definir Verdad Como debemos Ser nosotros Con nuestros hermanos Dice que Uno de ellas Uno de ellos Es Amar al prójimo Como a mi mismo Dice Es tratarlo Como a mi me gustaría Que me trataran El que ya Ya comentamos Hace un momento Otro de los De las De las reglas Es Amar al prójimo Es respetarlo Fíjate hermano O sea No querer Que todos sean como yo O que piensen como yo Por ejemplo Si mi compadre Quiere libremente Votar por otro partido Pues debemos respetarlo Exactamente Aquí Esa es la democracia Si mi vecino Tiene otra religión Pues también No No queremos Cambiarlo Debemos respetarlo Y pedirle A él Que me respete Entonces Esta es una De las reglas Otra regla hermanos Amar al prójimo Es Servirle Si Fíjate Y creo que esta Si cuesta mucho Si la que Si la primera Que vimos Cuesta Servirle Pues yo creo que más Es decir Olvidarme De lo que yo quiero hacer O lo que yo necesito Para dar gusto Y ayudar A los demás A mi esposo A mi esposa A mis hijos A todos mis hermanos Servir Es hacer Un favor Antes De que me lo pidan Exactamente Si hiciéramos esto Solamente En nuestra familia Si no más Si para empezar ¿No? Nuestra familia Que diferente sería Nuestra vida hermanos Si Nuestra familia Nuestros Los que tienen sus papás Nuestros papás Sus hermanos Sus hermanas O sea Ciertamente Que Que al A tu prójimo Que está cerca De tu casa Que son los que Hemos mencionado Les de ganas Les de deseos De venir a conocerse Cristo Que tu conociste Y pues digo Tu conociste Es porque ciertamente Así es Muchas veces Nosotros Vamos de salida Los que Los que Las generaciones Que vienen Hay que dar testimonio Para que se acerquen A Dios Así es Por eso la pregunta Es quien es tu prójimo Continuando con nuestra Con las reglas Amar al prójimo Es ser amable Fíjate Si Que tan sencillo es ¿No? Pero a la vez Que tan difícil hermanos Es ser amable Es hablar bien Y tratar a las personas Con cariño Y no a gritos Y sombrerazos ¿No? Sí Exactamente Llevamos cuantas Llevamos La primera es Tratar a mis hermanos Como me gustaría ¿No? Que me tratara La otra es Respetar Respetar a nuestros hermanos La otra es Servirle Servir a nuestros hermanos La otra es Ser amable Otra de las reglas es Amar al prójimo Es tener paciencia Tener paciencia Con las personas ¿Qué significa esto hermanos? Significa Aceptar a los otros Como son Así de fácil No vamos lejos Esta mía doña Mac Una señora muy sencilla Muy humilde ¿Verdad? Y así Muchos hermanos Que tenemos que aceptar Que amarles Porque imagínate Que aburrido Salía Si Dios no hubiera Roto el molde Si Dios no hubiera Roto los moldes Que los hubiera salido Todos iguales ¿No? En serie No pues ya Estábamos amolados Por eso dice el dicho Dios te hizo en serio No te hizo en serie Así es Entonces Dios te ama En serio No te ama en serie Así es hermanos Fíjate Entonces paciencia Que significa Pues aceptar a los otros Aguantar sus errores Sus equivocaciones Y corregirlos con amor Si Que importante Es tener paciencia hermanos Por ejemplo Con nuestros hijos Para irles enseñando Lo que está bien Y lo que está mal Pero esto no termina Vamos a un corte Y ahorita continuamos Que nadie apague tu voz Después del corte regresamos Alzando la voz Sé un amigo Coinonía Desde casa Necesitamos de tu colaboración Paso 1 Consigue tu alcancía Paso 2 Ponla en un lugar especial En casa Puede ser cerca De tu altar Para no olvidar Que tu ayuda Es por la evangelización A través de los medios De comunicación Paso 3 Deposita diariamente 3 pesos 50 centavos Paso 4 Una vez cumplido el mes Llámanos 622 89 62 Nosotros nos encargamos Del resto Sea un amigo Coinonía Desde casa Coinonía Radio Levantando la voz Para evangelizar Coinonía Radio Apoya la evangelización De medios de comunicación En la arquidiócesis de Tijuana En México Puedes hacer tu ofrenda En Banamex A nombre de Pit Prensa Hace Número de cuenta 0990-89403 Coinonía Radio La radio de la arquidiócesis de Tijuana Y la arquidiócesis de Tijuana En tu radio ¿Quieres hacer algún comentario Al señor arzobispo metropolitano Don Rafael Romo Muñoz? Contáctalo Este es su correo electrónico ElbuenPastor Arroba Comunidad Coinonía Punto com Pregunta Comenta Aclara tus inquietudes Don Rafael Romo Muñoz Espera tus comentarios ElbuenPastor Arroba Comunidad Coinonía Punto com Coinonía Radio Coinonía Radio Ya estamos de regreso En Alzando la Voz Vamos hermanos Muchas gracias Gracias por continuar con nosotros Gracias por continuar en Coinonía Media Muchas bendiciones Desde donde nos están viendo Escuchando Hermanos Tienes por ahí algún saludo Tenemos un saludo hermanos Precisamente nuestro hermano Noe Mambré Rodríguez Villavicencio Fíjate Desde Guerrero Negro De allá de la comunidad hermana Pues que Dios los bendiga Por allá dice que Por allá nos vemos Dios mediante este fin de semana O sea que vienen a Tijuana Vienen al congreso hermano Si hermano Vienen al congreso De oración De sanación Aquí en Tijuana Que se va a llevar a cabo En el Instituto México Este Este sábado Y domingo Pues igual La invitación para todos nuestros hermanos Que nos ven Que nos escuchan Pues aquí los esperamos A partir de las nueve de la mañana El sábado Y el domingo También Y pues aquí los esperamos Hermanos de Guerrero Negro Aquí son bienvenidos Aquí a A su comunidad hermana Coinonía Que los espera Con los brazos abiertos Y a todas las comunidades Fíjate que Vienen Viene la comunidad hermana De Tecate De Mexicali Viene Creo que También Si los de Guerrero Negro Vienen también Unos hermanos De De San Luis Potosí Y creo que también De Ciudad Juárez Por ahí tengo Por ahí tengo Algunos datos De San Diego De Ciudad Juárez Donde están las comunidades Hermanas Comunidades Católicas De Alianza Hermanos Carismáticas Católicas De Alianza Y de la cual Nosotros también somos Integrantes Pues Que bueno Que nos van a visitar Bienvenidos hermanos Aquí los esperamos Pues si de verdad Muchas gracias hermanos Parece que Tenemos una Llamada Vamos a ver si Logran entrar Si Bueno Dos veces Si bueno Como se toman Las llamadas Bueno No No Parece que no Ok Este Pues hermanos Continuamos con nuestro tema Quien es mi prójimo Pues mis hermanos Pues estamos Reflexionando realmente De quien es mi prójimo Mi prójimo Pero antes De iniciar De continuar Pues quiero mencionarle Los diferentes medios Por los cuales Ustedes nos pueden apoyar Mira hermanos Aquí en mis manos Tengo el folleto La palabra Eucarística La palabra Eucarística Es un medio Por lo cual Tu Tu puedes Alimentar espiritualmente Puedes hacer tu lección Divina Aquí es donde Tenemos el evangelio Diario De la santa misa La palabra Eucarística Como ya lo hemos dicho Veinte años Tiene el padre Jeff Elaborándolo Pues anteriormente Se llamó Fuminous Prayers In the home O lo que fue Coinunia Logos Y hoy día Es la palabra Eucarística A petición De nuestro Monseñor Arzobispo Rafael Romo Muñoz Como se maneja Este folletito Bueno Directamente Nos vamos a la Página 5 Ahí en la Página 5 Vas a hacer Tu oración Vas a rezar Tu Padre Nuestro La Eva María Y el Gloria Después Te vas a ir A la Página 7 Pues prácticamente No A cuántos Estamos ahora Hermanos Estamos a 8 A 8 Ok Vamos a ir A la página 10 A 8 Hoy día Estamos en la Página 13 Dice así Dice Llegó un jefe De los judíos Se postró Delante de él Y le dijo Mi hija Acaba de morir Pero ven Pon tu mano Sobre ella Y vivirá La gente El pueblo Aceptó a Jesús Reconociendo Sus poderes Etcétera Hermanos Esto es para que Tú lo leas En la casa Es nada más La reflexión Porque Es creme Te vas a alimentar Mucho Te voy a invitar A que tú mismo Nos hables Para que tú Puedes vender Los folletos En tu parroquia El costo Es de 10 Pueces O un dólar Y todo esto Mis hermanos Nos sirve Para seguir pagando Los diferentes medios Radio Televisión E internet Y pues los diferentes medios De evangelización Aquí está La palabra Eucarística Anteriormente Coinonia Logos Hermanos Apóyenos Dios les bendiga Adelante hermano Alejandro Así es hermanos Pues mira ya para Concluir con nuestro tema El último de los pasos Es no juzgar Amar al prójimo Mis hermanos Es no juzgar a nadie No pensar O hablar mal De otras personas Ya que El verdadero amor Todo lo perdona Mis hermanos Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Ya lo dijo San Pablo El amor No acaba nunca Y es que Hermanos Si se dan cuenta Si Nosotros Que hemos leído Las sagradas escrituras Los primeros cristianos Se distinguían Porque siempre se veía Que se amaban mucho Fíjate Pues todavía hermano Yo me acuerdo hace Pues no muchos años Todavía ya en En nuestro pueblo natal Había mucha hermandad Había mucha Mucha este Mucha comunión En los En los habitantes Del pueblo Había Pues todo era Tranquilidad Todo era paz ¿No? Hasta que Estos últimos tiempos Pues que se ha Vuelto todo muy Muy este Violento ¿No? Pero los primeros cristianos Se distinguían Porque siempre se veía Que se amaban mucho Unos a otros Dios quiere hermanos Que hoy también Nos amemos Y convivamos Todos los hombres En paz Que regresemos A nuestros Orígenes hermanos Debemos ver En cada uno De nuestros hermanos A Cristo mismo Jesús nos dijo Que todo cuanto Hagamos con cualquier Persona Es como si lo Hiciéramos con Él mismo Si recuerdan Esa cita hermanos Entonces recordemos Esto Cristo nos enseña Amarás a tu prójimo Como a ti mismo Esa es La Pues ahora si que El meollo Del tema hermanos El meollo del asunto Amarás A tu prójimo Como a ti mismo Y nomás Recordarles Que Nosotros Como comunidad Pues tenemos Este Este mismo Mandato Pues hizo un mandato De Jesús En comunidades De alianza En lo que son Comunidades católicas De alianza Pues casi casi Queremos Verdad Vivir este Este evangelio hermanos Entonces Es la invitación Para que ustedes Si aún no están En alguna comunidad Si no están En su parroquia No están adheridos A algún movimiento Pues ya hermanos Ya es tiempo De que Lo hagan Es tiempo De que se acerquen A su parroquia A su capilla Pregúntenle Ahí al encargado Verdad Que Que grupos hay Porque normalmente En cada parroquia Hay grupos Pues ya sea Grupos de oración Grupos de matrimonios Grupos de jóvenes Y Y empezar a trabajar Hermanos Empezar a trabajar En la obra del señor ¿Cuál era la La cita De Del domingo hermano ¿Te acuerdas? De este domingo Que nos decía El señor En la palabra Pues aquí la tenemos A la mano Lucas 10 Del 1 al 12 Y 17 Al 20 Donde dice Que envió A los 72 discípulos Así es hermano Si es Lucas A 10 Del 1 al 12 Y 17 Al 20 Más o menos A grandes rasgos Si si O sea Donde quería llegar Era a A que Es mucha la cosecha Y Que somos pocos Los obreros Hermanos Así es que Esto quiere decir Que hay mucho trabajo Hay mucho trabajo En la iglesia hermanos Hay mucho trabajo En la parroquia Cualquiera Cualquier parroquia Cualquier capilla No No creo yo Que sobren Trabajadores No creo yo Que sobren Obreros Entonces Acércate hermano Para que seas Uno de ellos Y empezamos A trabajar juntos En la obra Del señor Ya muchos De nuestros hermanos Que nos escuchan Que nos ven Pues ya lo están haciendo Y sobre todo Si son de comunidades De alianza Si Verdad hermanos Entonces Ahí está la invitación Hermanos Pues si hermanos Pues ciertamente Es eso Hermanos También se nos está pidiendo Que Pues es como Quien dice Cambiándoles un poco De tema Pero a la vez no Porque aquí entra En el tema De quien es Mi prójimo Que estemos orando En estos días Por las vocaciones Sacerdotales Por las vocaciones Religiosas ¿Por qué razón? Porque ahorita En estos días Está el preseminario Menor Para los jóvenes Para los adolescentes Que han salido Recién de la secundaria Ahorita están viviendo Su preseminario Y Dios quiera Y el señor Les toque el corazón Pero si nosotros No los alimentamos Con nuestra oración Y si por ahí Alguna persona Quiere ser padrino Porque crean hermanos Estar en el seminario Si es costoso Y más acá en México Acá en México Se ha perdido Mucho el arraigo De estar apoyando Los seminarios De estar De ser padrino En Estados Unidos Todavía Hay gente Que apoya Los seminarios Hay gente Que apoya Las comunidades religiosas Hay gente Pero acá en México Se ha enfriado Mucho eso Entonces muchas veces Muchos seminaristas Tienen que desertar Porque no hay economía No hay un padrino Que los esté apoyando Muchas veces Tienen que desertar Porque la mamá Se quedó sola Y el seminarista Era el hijo mayor Y tiene que salirse Para trabajar Para ayudar A solventar Los gastos De esa familia Por eso Si hermanos Es muy necesario Que ustedes Las personas Que nos están escuchando Y tienen poder económico Si Acérquense al seminario Y díganle al rector De que manera Podemos apoyar Para que tus seminaristas Sigan adelante Para tener buenos sacerdotes Y créanme Mis hermanos Siempre hay necesidades Siempre las hay En los seminarios Siempre las hay Porque hay seminaristas Que por ahí Que razón No pueden pagar Sus colegiaturas Entonces Ustedes Los padrinos Para eso son Mis hermanos Para eso Son ustedes Para los padrinos Para seguir Pagando Cooperando Y para que un seminarista Puede seguir adelante Sin ninguna Preocupación personal Por eso Si Si en esta noche Te gustó el tema Quien es mi prójimo Pues pon a trabajar Esa virtud De estar orando Pero a la vez También cooperando Para la formación De buenos sacerdotes Así es hermanos Pues que crees Ya se nos acabó Todo el tiempo hermanos La respuesta A la pregunta Quien es mi prójimo Pues sencilla hermano Es toda la gente Del mundo Así de sencillo Toda la gente Del mundo Es mi prójimo Hermanos Se nos acaba el tiempo Les deseamos Pues muchas bendiciones Y nos vemos El próximo lunes Dios mediante Buenas noches Dios les bendiga Nos vemos Hasta la próxima Gracias por habernos acompañado Cada día tenemos La oportunidad De alzar nuestra voz A Dios En alabanza En oración En predicación Te esperamos En el siguiente programa De Alzando la voz Aquí en Coinonía Radio La radio De la arquidiócesis De Tijuana Y la arquidiócesis De Tijuana En tu radio